Hola, mi nombre es Ornella Villegas, como dijo mi compañera anteriormente, soy consultor de ISO Tools, soy también ingeniero en prevención de riesgos, calidad y ambiente y me he dedicado alrededor de seis años a lo que es la gestión de sistemas integrados en cuanto a normas de seguridad, calidad, ambiente, entre otras. Para que podamos ver mejor la presentación y andemos bien, digamos, con el tema web, voy a dejarlo solo con la presentación, ya, y cualquier cosa me avisan si es que no se escucha bien o tenemos algún tipo de interrupción. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de accidentes e incidentes en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya, vamos a conocer cuáles son las etapas que debemos considerar cuando se genere algún evento, ya, y finalmente vamos a hacer un caso práctico para que ustedes puedan ver cómo lo gestionamos a través de la herramienta ISO Tools. Bueno, para que la gestión de incidentes se lleve de la manera más eficiente posible, nosotros tenemos que considerar algunos aspectos claves, ya, que son la reportabilidad, la comunicación, la recopilación de información, la investigación, los planes de acción y finalmente compartir las lecciones aprendidas dentro de la organización. Todos estos elementos se sustentan en base a la rapidez en que se ejecuten. Primero vamos a ver lo que es la reportabilidad en caso de incidentes o accidentes de trabajo, ya, es un elemento clave, ya, el reporte de incidentes, ya que esto me va a informar de manera rápida, ya, y con información específica de lo que está sucediendo. Dice acá, la burocracia, la burocracia suele ser un problema en estos casos, haciendo que el reporte se complete tiempo después del suceso, ya, lo cual hace que se pierdan datos o se posterguen acciones. Habitualmente se confunde el reporte inicial con un reporte de mayor envergadura, que se confunde con la investigación, o para dar cumplimientos legales. Entonces, es súper importante que la organización defina anteriormente cómo voy a reportar un evento de este tipo, qué elementos voy a informar, en qué tiempo o inmediatamente, ya, y a qué personas. Como segundo punto o elemento tenemos la comunicación. La comunicación es un factor clave también en cualquier proceso, pero en el caso de los incidentes de seguridad y salud ocupacional son vitales, ya, la comunicación debe ser adecuada en el tiempo, en forma y en contenido. Yo tengo que establecer como organización, algún protocolo de organización que incluya los tiempos de respuesta, cómo voy a entregar esa información, como decía anteriormente, los ítems que voy a informar y qué personas van a ser comunicadas. ¿Para qué? Para yo poder comenzar a recopilar la información. Luego de un evento de este tipo y de que generamos los reportes para informar y para que todas las personas involucradas puedan comenzar a realizar acciones asociadas, ya, viene la recopilación de información. Dice que para llevar a cabo un buen análisis de causa, es fundamental que la etapa anterior de recopilación de hechos y datos sea precisa y lo más amplia posible. Y que, obviamente, no se base en hipótesis ni juicios subjetivos del investigador o personas entrevistadas. Es por eso que ojalá yo, como organización, pueda contar con un equipo multidisciplinario para que pueda dedicarse a esta recopilación, ya, en diferentes áreas, dirigido a diferentes aspectos clave, ya, para que podamos lograr que sea un vuelco de información lo más amplia posible. Dice acá en la presentación que para obtener una buena información, debemos solamente considerar hechos reales. No podemos hacer interpretaciones o juicios de valor respecto al mismo, ya que el accidente o incidente ocurrió porque se produjeron hechos, y no otros hechos, en un orden determinado, en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Entonces, la importancia de esta etapa es que no dejemos nada fuera. Con toda esta información, el equipo debe comenzar a realizar la investigación, ya. Pocas cosas hay más importantes de la gestión de incidentes que la investigación. Esta es una actuación preventiva cuyo punto de arranque es la previa existencia de un accidente de trabajo. Con la investigación y con toda la información que yo obtuve, yo genero el análisis de causa del accidente o incidente, ya. También se establece que esto tiene ciertas dificultades para poder realizarlo con profundidad. Así, por ejemplo, se observa que en el análisis de causa, por una parte, suelen predominar las causas inmediatas, frente a las causas básicas o de origen, o los fallos del sistema, ya. Entonces, por eso es importante que realicemos un buen análisis de causa para enfocarnos en la causa raíz del problema. Y así poder establecer acciones que van a atacar a esta misma causa raíz. Y que no se vuelva a repetir el evento. Para realizar una buena investigación existen diversas metodologías, ya. Acá vemos que se dan algunos ejemplos que son el árbol de causa, el 5 por qué, el análisis funcional de operatividad, y el modelo de Ichikawa o espina de pescado también. Entonces, eligiendo uno de estos métodos, ya que generalmente son métodos basados en generar preguntas, en buscar, digamos, la relación entre la causa y efecto del evento, ya. Nosotros podemos elegir cualquiera de ellas. Dice acá, como ejemplo, un método de investigación que está muy extendido, es el conocido con el nombre de método de árbol de causa. Este es un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. Iniciándose el accidente, el proceso va retomando su búsqueda hasta donde tengamos que interrumpir la investigación. Y las fases para llevar a cabo son, primero, la toma de datos, y luego la organización de datos. Como ejemplo, acá. El árbol de causas o diagrama de factores del accidente persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido a la producción del accidente. Por ejemplo, acá yo tengo el evento, que sería un choque con un árbol, como consecuencia, una lesión del conductor. La causa inmediata sería que no responden los frenos. Y acá tengo los elementos de las causas básicas. Que estas pueden ser tanto del trabajo, factores del trabajo, o factores del trabajador. En este caso, podemos ver también otro método de análisis de causa. Es el modelo causal de pérdida o efecto dominó, que también se le llama. ¿Ya? Que es muy parecido al árbol de causa en su metodología. Ya que yo establezco el accidente o incidente, ya, que es el evento. Me genera, también establezco las consecuencias, o sea, los daños o pérdidas. Las causas inmediatas, clasificadas entre actos o acciones inseguras, o condiciones inseguras o subestándar. Las causas básicas, que se dividen en factores personales o factores del trabajo. Y, en un inicio, la falta de control administrativo. Que es cuando los sistemas de la organización son inadecuados, los estándares o el cumplimiento inadecuado. Como veíamos anteriormente en el ejemplo, la pérdida sería la lesión del conductor, el accidente, el choque con un árbol. La causa inmediata sería que no tenemos respuesta de los frenos como una condición subestándar. ¿Ya? Las causas básicas, frenos en mal estado o falta de mantención. ¿Ya? Y la falta de control administrativo está asociada a falta de estándares adecuados y reales para la organización y mis procesos o falta el cumplimiento de estos estándares. Entonces, de esta manera es que yo voy generando y abriendo las posibilidades en cuanto a las causas en sus niveles para poder generar posteriormente acciones que ataquen a estas causas para evitar la repetición del evento. El método de análisis de la cadena causal serían en estas cinco fases, que es anotar todas las pérdidas, anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida, la elaboración de un listado de causas inmediatas con acciones y condiciones inseguras, elaborar un listado de causas básicas considerando factores personales o del trabajo y elaborar el listado de faltas de control de administración. Con todo esto, nosotros podemos generar las medidas correctivas inmediatas, ¿ya? En el ejemplo que se ve a continuación, nosotros tenemos una herida inciso contusa en mano derecha como una pérdida, lesión o consecuencia. Un accidente que está asociado a la palma de la mano herida por la punta de un destornillador. Actos inseguros, uso de destornillador inadecuado, sujeción de tornillos sin usar equipo de protección personal, reutilizar tornillo gastado, velocidad excesiva por finalizar trabajo antes de fin de turno. Y condiciones, punta de destornillador gestada, ranura de inserción en tornillo de material muy blando. Este es el análisis de ejemplo que se realizó, ya considerando también los factores personales y los factores del trabajo para llegar a establecer medidas correctivas inmediatas. Formación en información con respecto al mismo trabajo, procedimientos de trabajo, norma de dirección exigiendo instrucción previa al trabajo. Entonces, así como nosotros nos podemos dar cuenta en nuestras organizaciones que tenemos débil, si nos falta formación, si nos falta estandarización de proceso, si nos falta motivación, si nos falta conocimiento en nuestros trabajadores. Entonces, es muy importante realizar este tipo de análisis porque ustedes pueden ver que desde cada punto, desde cada causa, yo puedo generar una acción para poder mejorarla, mitigarla, eliminarla, y generar la mejora continua que necesito, que es mi objetivo, y evitar al 100% que estos eventos vuelvan a repetirse. Generamos los planes de acción una vez determinadas las causas, no podemos realizarlo antes. Es importante establecer este plan de acción acorde al supuesto dado con el objeto de corregir la causa que motivó dicho suceso. Es más allá de un conjunto de actividades, tendríamos que correlacionar los resultados del plan de la ejecución con las soluciones y el grado de las soluciones que tienen, que están asociadas a estas causas que generaron tal evento. Es importante que yo establezca responsables que establezca plazos y que haya un seguimiento de la ejecución de todas estas actividades. Porque nosotros podemos generar un plan de acción con muchas actividades, pero si estas no se están cumpliendo en plazo y no hay responsables asociados, es muy probable que esto sea una causa de falta de control y lo más probable es que me pueda generar una segunda o tercera incidencia. Por eso, cuando realizamos planes de acción con un análisis detrás, la importancia del cumplimiento es lo principal. Y, posteriormente, una evaluación si estas acciones fueron eficaces o no, siempre considerando la mejora continua. Acá hay un ejemplo, una imagen referencial de un accidente tipo ejemplo, que lo vamos a revisar para que podamos entender más o menos cómo nosotros sacamos información de todos los antecedentes que se recopilaron en una investigación. ¿Ya? Este es un accidente de la gran minería, minería subterránea, ¿ya? Y voy a leerles la descripción de este. Dos trabajadores llegaron a su punto de trabajo ubicado en el nivel 17 en el buzón de extracción de marina. Subieron por una escalera tipo marinero para acceder y realizar sus labores en la plataforma que se encuentra ubicada a una altura de 4 metros sobre el nivel de la galería. Después de realizar el análisis de riesgo, el ART o el AST, comenzaron las labores de limpieza en el buzón. Posteriormente fueron evacuados del lugar debido a la realización de una tronadura en el nivel 16, en el nivel más abajo. Aproximadamente diez minutos después vuelven al buzón de trabajo y retoman sus labores. Uno de ellos se posiciona en la bandeja de contención de derrames de la unidad hidráulica y su compañero en una zona opuesta a él. Para realizar la actividad uno de los trabajadores pasa por sobre la baranda saliendo de la plataforma y desde ahí cae al piso sufriendo lesiones que le causaron su fallecimiento. Entonces acá se hace un análisis rápido. Primero un análisis que no está completo pero queremos mostrar los actos inseguros. Ya se estableció que se adquiere una posición insegura para ejecutar la tarea. El trabajador salió del área segura proporcionada por la baranda de seguridad que mide un metro veinte ya de altura sin contar con los elementos de protección personal que resguardan las caídas en altura. No siguió los procedimientos establecidos para la labor ya pues el trabajo a realizar a los tableros eléctricos ubicados en la plataforma del buzón no establecía la mantención de ningún elemento fuera de la plataforma. Y por último el análisis de riesgo de la tarea que ellos realizaron está incompleto puesto que no se identifica y ni se evalúa la exposición al riesgo por cuanto no se analizó ni identificó el riesgo de caída a distinto nivel. Por otro lado es muy importante la visación de estos tipos de elementos por algún supervisor jefe de terreno por el hecho de que hay que hacer revisión de los análisis de riesgos de las tareas. Entonces con esa información un poco para no extender se generan las medidas correctivas. Dice la empresa debe reinstruir a todos los trabajadores ya sean propios o empresas colaboradoras sobre el uso obligatorio de elementos de protección personal ya para evitar o prevenir caídas de altura. Segundo la empresa debe instalar la sección de baranda faltante antes de reiniciar cualquier trabajo sobre la plataforma del buzón y se hace mención que esta condición no tuvo participación respecto al accidente ocurrido. Como tercer punto la empresa deberá reinstruir a toda la supervisión de la mina subterránea sobre la correcta utilización del análisis de riesgo de la tarea además debe reinstruir a todos los trabajadores sobre el correcto llenado y la importancia de realizar una buena identificación y control de los riesgos propios de los trabajos a realizar. Y por último la empresa deberá reinstruir a los supervisores y operadores de la superintendencia mantenimiento mina subterránea respecto al cumplimiento estricto de los procedimientos operativos relativos a las tareas desarrolladas en el área de mantención. Como pueden ver acá tenemos varias acciones que consideran que tienen que considerar responsables fechas y establecer alcances ya para cada una de ellas pero como les mencionaba es importante el darle la seguridad de que todos estos elementos se van a cumplir en fecha y después obteniendo una evaluación de eficacia de las mismas tratando de evitar al 100% que vuelva a ocurrir el evento terminando con la parte teórica que quisimos ponerlos en contexto digamos para ver cómo podemos nosotros ahora gestionar todo esto con la herramienta ISOTOOLS acá nosotros tenemos un ejemplo de cómo vemos desde un celular un registro de incidente para más bien para generar un report desde el lugar en donde yo esté ya y terminando con la presentación para pasar al caso práctico podemos ver que la herramienta también puede generar información a través de la configuración ya en donde yo pueda generar análisis y ver resultados para la toma de decisiones bueno yo en mi celular descargué la aplicación de ISOTOOLS ya para poder hacer este ejemplo cada usuario tendrá un usuario y una contraseña específica ya para poder ingresar a la plataforma y yo les voy a mostrar cómo realizar arriba ok esta sesión dice acá bienvenido Ramón José Simón Valle Peña tengo el estado de mis actividades algunos formularios gestor documental y acá en cuarta posición tengo la aplicación de incidentes en donde yo puedo generar un reporte si estoy en terreno ya de algún evento que haya sucedido entonces bueno mencionar que esto se configura todos los campos son configurables según lo que la organización solicite o cómo lleve esta gestión esto es el ejemplo que les voy a mostrar pero me gustaría que quede claro que los conceptos se pueden cambiar los ítems el número de campo para ir asociándolo a cada organización ya y que sea lo más real a la situación actual que van llevando entonces me pregunta si el trabajador es propio o contratista yo elijo que es propio me pregunta si el trabajador estaba en tiempo extra me pide el nombre del trabajador accidentado luego la hora aproximada del accidente o incidente me pide registrar el tipo de accidente vamos a poner sin tiempo perdido a qué área pertenece o en qué área se encontraba el trabajador el lugar específico donde ocurre el accidente e incidente luego la parte del cuerpo afectada puedo seleccionar una evidencia y generar una descripción del accidente e incidente esto está configurado de la siguiente forma yo acá al terminar digamos esta de llenar esta información puedo enviar inmediatamente y desde mi celular el flash o el report con toda esta información entonces yo acá puedo elegir a qué personas o esto puede ser también establecido con cargos ya para que cuando yo le dé enviar se envía un mail automático desde la plataforma isotools entonces vamos a esperar que cargue ahí sí me van a perdonar que el internet de mi teléfono está un poco caído y como ven yo ya terminé mi reporte termino con la gestión que realizo desde mi teléfono y a la persona encargada ya de comenzar a a gestionar este report ya le va a llegar la información directamente acá a la plataforma para poder continuar con las etapas que con las etapas siguientes vamos a esperar que cargue y acá es donde yo les voy a mostrar cómo se ve en la plataforma este registro y cómo continúo con las gestiones acá yo me voy a mi aplicación que en este caso se llama incidentes aparte del correo del mail que llega a las personas que yo seleccioné para poder realizar alguna gestión yo puedo entrar directamente acá a la aplicación de incidentes y buscar según la fecha el reporte que acabo de ingresar desde mi teléfono si ustedes como ustedes pueden ver este es mi proceso de este incidente reportado el reporte que sería la fase número uno ya está completado este tiene un responsable me indica la fecha ya la fecha de inicio y cuando se completa ya y me establece que yo debo pasar a la etapa del análisis de causa y plan de acción ya en este caso el responsable es el mismo del sistema de gestión ya esto se configura según la realidad de las organizaciones y me ayuda digamos a generar un orden en las etapas ya y que cada una de estas tenga sus responsables y sus tiempos entonces vamos a hacer a modo de ejemplo el llenado de estos campos y volver a mencionarles que son totalmente parametrizables según las realidades de cada organización entonces tenemos el tipo de reporte la hora aproximada ya el día de presentación act o mutual esto es día de presentación a a la entidad que acá en Chile administra el seguro y brinda todas las prestaciones que necesita un accidentado un trabajador accidentado me establece la gravedad el tipo de accidente si presenta licencia o reposo médico el turno el área la parte del cuerpo afectada el agente de la lesión y establecer las causas si son acciones inseguras si son condiciones inseguras esto yo lo puedo ampliar digamos para para ir haciendo un 5 por qué un un análisis una espina de pescado etcétera ahí puedo buscar las distintas formas que yo quiera generar el análisis la descripción general del del accidente y como pueden ver acá yo tengo un ejemplo de 5 por 10 entonces vamos generando digamos toda la información con toda la recopilación de datos que hablamos anteriormente y lo traspasamos al sistema por la persona responsable de realizar esta esta etapa establecemos la causa raíz algunas conclusiones si es que lo lo encontramos necesario y acá este ejemplo tiene algunos otros datos para llenar en conclusión es importante que que vean que se puede establecer o configurar todos los datos que yo necesite para realizar una investigación de accidente por otro lado acá me establece que tengo que generar el plan de acción por lo tanto yo voy a guardar mi fase y todo lo que establecí en ella y esta etapa me da la opción de añadir acciones por lo tanto con mi análisis de causa e investigación ya definido yo puedo comenzar a establecer las distintas actividades por ejemplo generar un programa de mantenimiento anual fecha 6 de mayo periodicidad no lo necesito y genero la tarea para Burgos María ejemplo de jefa de mantenimiento acepto y como pueden ver acá me queda registrada la actividad en estado pendiente ya a su vez llega un correo al responsable indicándole que tiene una actividad pendiente en ISO Tools ya en donde él al ingresar puede ver la tarea puede generar comentarios y puede cambiar el estado a cerrada también tiene la opción de subir la evidencia entonces de qué se trata esto cualquier actividad o acción que yo tenga establecido en mi en mis planes de acción van a ir directamente al responsable y va a ser él el encargado de cerrar esta acción ya con evidencia con alguna descripción ya pero yo como como gestor de este plan de acción voy a voy a asegurarme de que ellos ejecuten sus actividades a través de la herramienta se pueden generar avisos programados si pasamos la fecha la fecha planificada para yo poder ir gestionando ya podemos escalar los avisos para para la jefatura si es que no se están cumpliendo con los plazos ya y lo mejor es que en el momento que ellos suban la evidencia va a quedar registrada dentro del de la etapa digamos de plan de acción y no va a ser el gestor el que tenga que realizar esa subida o ese almacenamiento entonces una vez que mis acciones están cerradas yo genero mis comentarios subo mi evidencia como responsable de acción ya es que el gestor del plan de acción puede ir viendo digamos los avances los comentarios la evidencia etcétera todo desde el mismo sistema vamos a continuar yéndonos a la fase siguiente en donde se hace una distribución a las gerencias o a la alta dirección donde se puede hacer el envío de cualquier documentación esta fase principalmente es informativa y luego generar un seguimiento de las acciones si están sido ejecutadas si quiero subir nuevamente la evidencia ya como les mencionaba todo esto con su responsable ya para que podamos cerrar el proceso completo entonces si yo no tengo todas mis acciones ejecutadas yo no podría transitar esta fase vamos a suponer que sí y vamos a transitar entonces ¿qué pasa con esto? yo tengo mi primer reporte este es comunicado genero toda la recopilación de información para generar la investigación el análisis de causa el plan de acción ya se hace una distribución informativa y luego reviso que todas las actividades estén cerradas con su evidencia genero el seguimiento que corresponde puedo establecer también una evaluación de eficacia ya y una vez que todo esté completamente cerrado yo genero el cierre del proceso completo que sería el proceso de incidente en este caso al cual le puedo generar código establecerle código ya y es donde yo voy a poder mirar desde esta vista cuántos incidentes tengo en qué estado se encuentra por ejemplo acá me dice que yo tengo una acción pendiente que es revisión del piso que debe realizarla bondado la fecha planificada etcétera entonces desde aquí yo voy haciendo la gestión de incidentes o accidentes por otro lado quería mostrarle que existe una aplicación que es para generar report con la información que yo tenga en mis procesos y como ejemplo se realizó vamos a buscar la de hoy se realizó un ejemplo de reporte de incidente con la información que acabamos de ingresar y lo importante de esto bueno esto lo hice muy simple pero lo importante es que ustedes configuran y luego este reporte es automático o sea toda esta información yo tengo la seguridad de que es lo que yo establecí en mi investigación porque este reporte de incidente captura esos campos y los trae acá para yo poder imprimirlo o enviarlo o tenerlo digamos como antecedente entonces como pueden ver la aplicación me deja hacer unas hacer configuraciones completas ya según la necesidad que yo tenga para gestionar mis incidentes accidentes y me da una gran gama digamos de elementos para yo poder ir realizando las ejecuciones con esto quería terminar le voy a dar nuevamente el pase a mi compañera agradeciendo la disposición la atención espero se haya entendido y muchas gracias un saludo hacer no